Un gran número de gallinazos amanecieron muertos hoy al ingreso del sector La Fortuna y Vista Hermosa del distrito de Morales. Transeúntes y vecinos del lugar desconocían por qué las aves murieron. Amancio Peláez Baca, presidente del Frente de Defensa de Morales, señaló que este problema no es de ahora. Lamentablemente, existen malos vecinos y motocarristas que han convertido este único acceso en botadero de basura, donde incluso arrojan animales muertos envenenados. Mire, el problema que realmente que atravesamos aquí en este sector de La Fortuna y Vista Alegre, esta es una calle que realmente que da servicio a las dos asociaciones. Esta es una calle que realmente que se ha hecho un esfuerzo de todos los moradores y realmente en este sector por aquí es el segundo botadero de basura. Como ustedes constan que realmente aquí botan basura todos los años. Esto no es de hoy en día ni de mañana, todos los años. Y justamente hasta quemamos ya la basura nosotros para ya, para vivir un poco más tranquilo porque la pestilencia es fuerte. Cuando solea dos o tres días llega hasta La Fortuna, Vista Alegre, por el trapiche. Entonces esto es un caos. Mire, de tanta basura que botan, cree que botan hasta con veneno. Gallinazos hay muertos. Si eran vitales entre los gallinazos muertos. Entonces por acá los vecinos tenemos que pasar pues tapar la nariz. Y es la preocupación de aquí bastante vecinos. Entonces estamos realmente aquí ofreciendo al medio ambiente, a las criaturas. Entonces es un caos que se vive aquí en este sector de La Fortuna y Vista Alegre. Y como se puede decir, a todo, a todo el distrito. Porque por acá esta es una calle que todo el mundo, que todo el mundo, que todo el mundo pasa por acá. Entonces, y este es un mal ejemplo pues que tenemos aquí en el distrito de Morales. Mi llamado es al señor alcalde pues. Es el alcalde que tenemos, un alcalde irresponsable. Un alcalde que realmente que no vela por su población. Asimismo, el conocido dirigente de Morales exigió la presencia de los serenos cuyos sueldos pagan junto a sus arbitrios para que ronde y sancione ejemplarmente a las personas que arrojan la basura por la zona. Aquí deben estar los serenazgos, porque aquí vienen a botar basura hasta en el día. Si los serenazgos tienen miedo pues venir de noche, ahí estamos nosotros, le podemos acompañar al serenazgo. Pero en el día creo que no, en el día no requieren de repente miedo o compañía. Aquí deben estar ellos, fiscalizando, ver cuál motocardista viene a botar basura para que le metan una multa. Pero en cambio tenemos el serenazgo metidos pues cuidando al alcalde en la municipalidad. Para eso pagamos. Entonces es una mala inversión que realmente que se está haciendo el señor alcalde. Y por eso mi llamada, mi atención es realmente basta con esto que se viene viviendo aquí en el sitio de Morales. El presidente del Frente de Defensa de Morales aprovechó las cámaras para invitar a los diferentes dirigentes a participar del debate que organizarán en la Universidad Nacional de San Martín, donde conocerán las propuestas de los candidatos que pretenden llegar al municipio de Morales. Yo soy presidente del Frente de Defensa, por eso la preocupación de nosotros como dirigentes del Frente, muy reorganizado y estamos haciendo un evento para el día 20 en la Universidad. Vamos a hacer un debate con los ocho candidatos del Distrito de Morales para ver cuáles son sus propuestas, cuál va a ser su responsabilidad, cómo va a gobernar el Distrito de Morales. Y eso emboco a todos los dirigentes de toda asociación, asentamiento humano, club de madres, vaso de leche, asociación de motocarristas. Señor, hay que estar en este debate para ver cuáles son las propuestas de los ocho candidatos. Para que así, dar un voto conscientemente, para ya no vivir como lo estamos viviendo. Porque así, quien se maltrataba es maltratado la población. Nosotros como moradores, como moralinos, y lo perjudicamos a nuestros hijos, debemos arrancar realmente esta lacra que hay de gobernantes aquí en el Distrito de Morales. Finalmente, Amancio Peláez espera que el nuevo alcalde solucione el problema del desorden y aparente corrupción que actualmente sufre el Distrito de Morales. Vamos a este debate que se va a hacer el 20 de este mes en la universidad de aquí, de la universidad. Invitamos también a algunos empresarios, otros vecinos, y a priori del Distrito de Morales, para este debate, para dar un voto conscientemente. Así también tenemos ya, tenemos hasta ahora seis candidatos que ya han aceptado estar en este debate. Porque la invitación ha sido anticipada. Y ellos tienen que realmente responder, contestar, si van a aceptar realmente a este debate. Porque también les va a servir ante ellos. ¿Cuáles son sus propuestas que traen? Para que realmente la gente tome conciencia y les dé un voto. Ellos van a ser más beneficiados. Entonces, realmente por eso estamos diciendo, ahora, si el candidato que no se presenta, el candidato que no contesta, no va a ser ingresado. Porque nosotros les dicen lo que debe contestar, si va a participar en este debate.